muy buenas que tal estais bienvenido de nuevo en mi canal vamos a seguir con fish vamos a seguir con la historia vale por aquí no puedo subir vamos a vamos a darle cañita en principio vamos a seguir con este arma que yo creo que este arma va a ser el que vamos a necesitar para terminar de reventar el juego vale no están es más de wadafak me ha reventado chaval vale tengo que pelear de otra manera me gusta pero no termina ahora mismo de hacer cosas es raro eh no voy a seguir por ahora con el gancho tío no voy a seguir por ahora con el gancho aquí hay un no este quizá el mejorcito al final al final este va a ser mejorcito porque 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 aturde entonces bueno lo mejorcito tenemos que mejorar la vida tenemos que encontrar una pieza o algo tío vamos a ver fuera no tío que mal que fallo vale toca hostia que va también para el aire complicado esta parte voy a curarme no me deja tío vale lo ejecuto venga ahora sí perfecto lo ejecuto también hay que ejecutar a la gente para conseguir vida conseguir vida vámonos ufff toca pelea yo estoy chungo de vida toca pelea yo estoy chungo de vida vale vale hace dos hay que conocerse uuuh hay que conocerse un poco los ataques vale joder chaval no 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 complicado tío eh hay que tener prisa sabía que me iba a tocar empezar desde el principio como estoy de no puedo vamos a pasar de esta gente y vamos a ir a tiro hecho vale porque porque no pueden ser que me revienten la vida y llegue muerto y llegue frito vale perfecto ya está esto aquí sí vamos a tener que pelear vale qué coraje tío vale ejecuto para que me reponga vida perfecto y ahora tengo este ejecuto y también me repondrá vale ahora viene lo peor voy a mirar aquí atrás a ver cómo lo hago realmente debería atacar la distancia no sí yo creo que sí yo creo que el ataque este es el ideal no puedo no puedo pasar la intro tengo que atacarle voy a intentar atacar la distancia para que no me haga mucha pupa vale vale perfecto con paciencia y saliva oh me reviento necesito curarme vale vale quiero jugar tranquilo tío no quiero jugar con prisa si no vale por aquí perfecto eh aquí hay cositas vale aquí tengo que reponerse después de la pelea oh qué haces loco vamos a ver perfecto me cago en mi vida vaya hombre vale vale no sé realmente si tengo que subir por aquí que yo diría que sí me cago en mi vida tío estos bots que explotan tío vale estaba claro que aquí había algo voy a curarme tío voy a curarme tío vale por aquí no hay nada más vale vale ¿estaban las notas aquí? vale 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 va tío como sabía yo que venía un hippie de estos gordos tío ahora ah pero bueno no tiene vida así que no tiene me refiero la barra de vida así que estoy tranquilo porque es buena señal vale vale una buena cinta ahí tío tiene que haber una opción de hacer algo ahí arriba si no ¿eh? ¿cómo subo ahí arriba tío? hay algo aquí que me estoy perdiendo hay algo aquí que no estoy entendiendo aquí hay coño si ya está aquí antes tío y ha saltado ahí un ¿qué quiere que hagamos? yo no llego ahí yo ahí no llego no es que no llegue es que me muero al final yo ahí no llego tío no sé qué espera que hagamos tío pero yo ahí arriba no llego ¿cómo llego yo ahí arriba tío? ah si soy gilipollas tío soy tonto tío de verdad soy tontaine hermano soy tonto tío vale como me ha vale ejecución perfecto no me deja tío hacerle esta zona tío con el bodyblock esta zona con el bodyblock y eso tío no me mola nada tío quiero eliminar a estos dos tío vale voy a morir al final que soy gilipollas vale vale Esa es una nueva habilidad Vale, el problema es O ese paso, eh Ahí te quedas, loco Me voy a morir, estoy literalmente a uno de vida, tío Buah, no puedo No puedo llegar ahí, tío No puedo, tío Encima me pincho porque soy tonto Voy a ver si me curo un poco Vale, vale, no puedo Buah, chaval Esta zona, tío Buah, esta zona es complicada, eh Esta zona es complicada, tío Esta zona es complicadilla Para arriba, loco Voy a evitar el pelear Porque no quiero No quiero Vale, la cinta la tengo cogida, no imagino, ¿no? Voy a mirarlo Creo que sí Debería estar cogida la cinta, vale Ah, vale Y estos bots también están Quitados del medio Joder, macho Estoy hoy patosillo también, eh Estoy hoy patosillo Que sí puedo, loco Venga Me piro Podría pelear con toda esta gente Y lo más probable es que algunas veces Voy a romper esto Vale Vale Vale, Ray De Iron Fiend Están viniendo El cable de estación Hay que coger el cable de la estación Vale ¿Dónde voy? Sigo resto Vale Necesitaría Me vendría muy bien una zona para Que yo creo que puede No What the fuck Me cago en mi vida A ver Vale Estoy seguro que aquí hay algo más Espera O no, no hay nada directamente No, vale Vale, pues no Perfecto Aquí sí hay Ya un puntito de guardado Y de vida Que ya era hora, tío Es complicadillo, ¿eh? Es complicadillo Vale Vamos a desbloquear Todo lo que podamos de esto Tenemos cintas también Buah, 1200, chaval 500 Buah, buenísimo eso, tío Perfecto Vamos a ver aquí atrás Que puede que haya algo Cuando me desbloquea eso ahí De hecho ando de menos, tío Que me den Buah Un amplificador de vida, tío Buah Buah Vale Buenísimo las ejecuciones Esa porque Voy a matar ya a este tío Porque me está poniendo nervioso Me está tocando la moral Vaya, hombre Al final ¿A que me matará? No, ahí me mata What the fuck Venga, tío Muerte ya Pesadilla Vale Este sí va a ser el cable Pues algo tendría que haber abajo, tío Más gente, tío ¿Y yo? ¿Qué está pasando, loco? No tengo vida suficiente Para esto, tío Yo no tengo vida No tengo vida No tengo vida para esto Lo digo ya Yo no tengo vida para esto Aquí ahora mismo En este punto Yo no tengo vida para esto Me parece que el juego, tío Salta Me parece bien que me hayan matado Me parece bien que me hayan matado Porque yo sé que por aquí Tiene que haber algo más Vale Me imaginaba que tenía que haber algo más Venga, dame un fragmentito más de vida Que me va a venir perfecto Hay veces que es mejor que Te maten Porque yo me imaginaba Que ahí me faltaba algo Así que me viene bien Porque me rellena Un poquito más la vida Vale Ah, del tirón Buf, vale Si del tirón puedo ya entrar Eso sí es otra cosa Lo que no me gusta Es que no pueda saltarme Las cinemáticas De una en otra vez Vamos a ver Si puedo ahora Vaya, tío Me la como Me la como Siempre Vaya tela Y yo preocupado Y yo preocupado Por los de abajo Podría soltar un poquito de vida, tío La verdad Podría soltar un poquito de vida Complicado, tío Pero ya No me voy a preocupar Tanto de los de abajo Como preocuparme de los de arriba Me preocupan más el aéreo Y el azul Que el azul Me lo puedo cargar Los pequeñitos El azul Me lo puedo cargar Pegando stuns Hacia abajo Que pegan los stuns Bastante fuerte Porque no me deja ejecutar Vale, muy bien Cojo la vida Sin creer Pero la cojo Vale, no puedo ejecutarla, tío No me deja Ahora sí Es que no puedo Vale, ahora sí También Y se va justo en el momento exacto, tío Vale, tiene que morirse ya en breve Vale, no es tan difícil No es tan difícil como aparentaba No es tan difícil como aparentaba La verdad No es tan difícil como aparentaba, tío Solía que estar pendiente de los aéreos Y de... Vale, la Tor City Ha tenido una buena pérdida Ya no tiene que quedar mucho del mapa, ¿no? Imagino, ¿no? No lo sé, tío Llevamos un rato bastante grande, eh Ya de historia, eh Sí, sí No te preocupes, Bubi Voy a hacer todo lo que pueda para salvarla Esto tiene que ver pinta de ser la parte como final Prefiero que voy ya a lo que sería el último tramo ahí Para salvar la ciudad No lo sé ¿Puedo moverme? No, no puedo moverme Vamos a ver Ah, vale Tengo que hablar con... Tengo que hablar de nuevo con el pavo este, tío Con el... Con la rata Voy a dejar para arriba Son como viajes rápidos Que absurdo Porque no tienen mucha historia Pero sí Este jueguecito es muy guapo Yo lo hubiera metido en... En el plus, eh De este mes pasado, tío Yo lo hubiera metido en el plus de este mes pasado Si os digo la verdad Lo hubiera disfrutado más gente Y yo creo que a la gente... Lo hubiera molado Siempre hubiera habido el típico que lo hubiera dejado en plan Ay, tío, es muy difícil para mí Mira la... La coneja Hey, Slybony Bienvenido Me alegro de encontrarte de nuevo Eres tú ¿Qué haces? ¿Qué quieres hacer durante este tiempo? ¿Qué vas a hacer durante este tiempo? Voy a volver a tu mundo No, no me olvides Voy a estar contigo Para ser honesto Vamos a... Ven conmigo Le pedirá que se una a nosotros, ¿no? Si yo fuera tú Eh... No dejaría... No dejaría... No tomaría los Spark Eh... Que volvieran a Torch No dejaría que los Spark volvieran a Torch Para de seguirme No me interesa seguirte Somos amigos de... Soy amigo del otro ¿Lo recuerdas? Adiós Adiós A ver qué nos cuenta ahora Vale, ya hemos estado en Western Range Uno de esos bolos están perdidos Tengo la medicina y... Y todos los... Eh... Recursos de Western Range La Legión sabe... Eh... Que tú tienes el Spark Cicero, Wilkamp... Eh... Cicero va a venir a por ti en persona Vale Esto no es la Legión Vale, que tengas cuidado con tu Fizz Eh... El mantenimiento del balance en la... La torre... No, en la ciudad Torch Recuerda el Big Bang El Spar is so powerful El Spar es muy potente No sé si el Spar es un nombre en concreto Pero yo utilizaría... Yo imaginaría que sí Sería la gema esa naranja Que vimos antes Using the Spar to Lever Torch Vale Utiliza el Spar para... Eh... Para subir el nivel de la... De la tower... Eh... De la... De la torre Torch Dime Eh... ¿Eres un futivo... Lo suficientemente para sobrevivir? O pues tiene pinta ya de que ya vamos llegando... Casi, casi podría ser al final, ¿no? ¿Cuál es el problema? Vaya Switch, la rata al gángster... Saben todo muy bien ¿Cómo puedes incluso decir? El Spar Intel, eh... You Brow... Brow de romper, creo Por vista atrás He parado la identificación Eh... Let me see... Déjame verlo Efectivamente El Spar es la gema esa Tengo finalmente la Spar Claro Lo sabía, tío Gilipollas Lo sabía, chaval Kirulo Vale Ha creado una bestia ahora Porque eres tonto, tío Vale Después de los años Yo por fin ya tengo Puedo tener un nuevo control El nuevo sol La torre... A la ciudad Torch Vale Tengo... Que nadie ha podido sobrevivir A este... A este boss Supuestamente Que hacen nota, tío No, no Algo... Algo tiene que pasar Ahora Venga A tu casa, crack Es que no entiendo, tío Notan silla de ruedas Desafiándome a un nota Con una movilidad Y un puño de la leche Hombre, ahora tenemos que luchar Contra el... Contra el robot Está claro No va a defender Ha completado Ahora contempla El verdadero poder De Spark De la gema, digamos Yo he cambiado No olvides De seguir a tu piloto Alrededor Cicero No tiene posibilidad De destruirme ahora Vale Muy mal, tío Tengo que estudiar Tengo que estudiar Eso os lo iba a decir Ahora mismo Tengo que estudiar Tengo que estudiar Tengo que estudiar Los movimientos, tío Tengo que estudiar Los movimientos Si no estoy En la mierda Vale Buah, buah, buah No No, tío Qué mal Qué fallo Ya, estoy muerto Tengo muy poca vida What? What the fuck? Estoy muerto Estoy muertísimo No puedo hacer nada Literalmente nada Aquí no puedo hacer Literalmente nada Vale Follow the duke Tengo que subir Vale Ah, no pasa nada Este boss Yo creo que me lo puedo Me lo puedo quitar del medio Y después de quitarme Al duke Lo dejamos por aquí Y ya no tiene que quedar Mucho más Y luego yo creo que Tendremos que ir directamente A Cicero A por Cicero Vale Follow the duke Vale, perfecto Es como si te dejara Intentar subir de nivel O buscar cosas Y luego enfrentarte a él No creo que este sea El boss final El boss final Tiene pinta de que es Cicero Voy a intentar Hacerlo bien Con este Vale Para que no me quite Vale Vale, para que What the fuck Empiezo bien Empiezo Vale, vamos a ver Tío Joder, tío Anda que he empezado Bastante bien Qué mal, tío Que no lo entiendo Tío Debería reiniciar El boss, tío Este bar mismo Es insufrible Con esto, tío Vale Vale, está regalentado Es el momento de golpear a piñón Vale, ya lo entiendo No lo sabía, tío Vale Hay que conocerse los movimientos Sin más Vale Conociéndose los movimientos Conociéndose los movimientos Está hecho Pero claro Hay que conocerse los movimientos Podría también También podría Voy a intentarlo un par de veces más Así, pero también podría ir a comprar Un poquito de comida Y comprando un poco de comida Lo tengo hecho Creo A ver cómo lo hago Vale Ahí la he liado yo No me preocupes Vale Y sí Esta primera parte es muy fácil Es absurda Me tiene que regalentar ¿No? Vale No No Vale Voy a ver No se calienta ¿O qué? Ahora No No Vale Tengo suerte Lo tengo ya casi hecho ¿Vale? ¿Vale? No Shit Me cago en mi vida No, tío Y ahora no le va Y así tiene que morir ¿Eh? Vale ¿No se recalienta? No Otra vez fallo, tío Ahí Vale ¿Qué fallo, tío? El mío ahí He tirado tres ganchos free, tío Que sin darle, tío Venga, deja eso ya, tío No va a poder salvar Torch City Shut up Cállate Tú no sabes absolutamente nada Con el poder del Spark No podré Yo podré Yo podré Deficit cero Vale Derruir la legión Derruir a Cicero Buah, qué bueno, tío Al final me ha ayudado ella Buenísimo, tío Min Vale, tío Vale, tío ¿Cómo ha podido ¿Cómo ha podido Intentar proteger a los furtivos? No te sientas mal, Ray Vale, estaba claro Que el duque Sabía algo, tío Estaba clarísimo Ahora no es tiempo Para preocuparte Sobre eso ¿Y ahora qué? La legión se está moviendo Y el Spark El Spark no es Una corona El Terrier de Cicero Está ahora buscando A uno En la Habitación secreta de Duque ¿Qué es lo que había Habitación secreta de Duque? ¿Qué hacías en la habitación Secreta de Duque? Yo conocía a dos Grandes Rata Gangster En la mina Western Range Keeping the lid on the Spark Tienen una misión Con los gatos Con el clan de los gatos El Spark Es el Spark Es el Digamos el diamante Demasiado Tan importante Sin el Spark No vamos a poder Hacer rumor fuerte O algo así El guardián del Spark El gato El clan de los gatos Es que el clan de los gatos Es los guardianes De los Spark Ayúdame con el No sé qué Del secreto Por favor ¿Qué quiere decirme? ¿Tú sabes si hay Algún otro Spark? Hay uno más En el Under Lake Debajo del lago ¿Qué estás esperando Conejo tonto? Hay que ir para Destrozar a Cicero Vale Recuerda utilizar la radio Espera ¿Qué estás planeando? Mis oídas No te han podido detectar Que has llegado ¿Quieres hacer Equipo ahora? Bueno Sería ideal Tío No tengo tiempo Para jugar Vale Hay que ir Al Underwater Base A la base Debajo del agua Y encontrar La más ganada De oxígeno Vale Tú lo has encontrado Fuera Under Lake Recuerda usar La radio del oso Vale Pues vamos a ver Si no está muy lejos Go to the Underwaters What the fuck Vale Voy a intentar Ir con un viaje rápido Voy a intentarlo aquí Que no lo sé realmente Ah vale Pues sí Puede que sea por aquí Qué raro tío Vale Acabo de llegar A la base Está perfecto Voy a ver Qué habría Ahí arriba Vale Un buen extracto Ahí Me ha hecho falta Como el comer Perfecto Eso tío Vale Aquí puede que hay algo También Vale 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 Esta zona Esta zona Quizás es por aquí Eh Vale 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 Ya he descubierto Eso Sí Lo he hecho Por aquí Vale Hay que encontrar La máscara De oxígeno Vale 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 Pues esto tío Que está electrificado No sé cómo quitarlo Tío Ah vale 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 Lo pillo Algunos sí se pueden electrificar Por un lado Y otros se pueden Eh Eh Quitar la electricidad Por otro Vamos a reparar Vamos a ver Si hubiera dinero Para comprar algo más Eh ¿Me dejas? ¿Cuánto dinero hay? Mil y pico Vale Mil y pico Mil doscientos Cuatrocientos Perfecto Vale Vale Este Hay que desbloquearlo Sí o sí Vale Yo creo que por aquí Bien Aquí Ahora mismo Ahora mismo no va a haber pelea Pero Esto tío No lo entiendo Vale Vamos a darle cañita Buenísimo tío Vale Por aquí no había Absolutamente nada Perfecto Pues nada Tengo que ir por abajo A ver si no me matan ahora Que tiene pinta Vale Perfecto Me reparo Venga Nueva zona Vamos a ver Vamos a ver Qué tal ¿Lo que es? Vale Ahí arriba Puede que hubiera algo No creo que haya mucho Hay algo Vale Me van a dar un coleccionable Me van a dar un coleccionable Sin nada Sin más Se pilla de nuevo Para variar No me da Absolutamente nada Tío Vale Vale Ahí me podría haber metido Pero bueno Más vale Más vale prevenir Eh Venga ¿Esto qué es? Oh Vale Hay que estudiar bien Las cosas Ahí arriba Puede que haya algo Sí Nada muy relevante Pero bueno Vale No tío Vale Aquí va el bronca Me cambio ¿Me cago en mi vida? Vale Ya está bien No me gusta Tío Que hace bodyblock Hace bodyblock En este juego Muy fácilmente Tío No Venga A tu casa Crack Vale No sé si aquí Me van a dar Algo más ¿Esto qué es? Vale Me voy a abrir Si de estas puertas Vale Me he abierto eso ¿Y qué pasa ahí ahora? ¿Sabes eso también? Vale Vale Perfecto Buena Lo hemos hecho la primera Eh Sin querer Pasar por ahí Directamente Vale 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 Venga Vámonos ya Vamos a darle ya A la del tigre Ahí no creo yo Que baje nada Todavía Hasta que no Terminemos la zona Esta ¿No? No tengo que habilitar Primero esto Aquí delante Vale Vale Estoy que abrirlo por el otro lado Esto por aquí Y esto para abajo Vamos a ver por aquí arriba A ver si hubiera algo Puede que haya algo Tiene pinta de que va a haber algo No va a ser el camino real Hay una cinta He visto una cinta Eh Date prisa Que me muero Tiene que haber algo Otra hierba Tío La hierba No me vale De una mierda Tío Por lo menos Voy a intentar Recoger aquí Voy para arriba Porque no me está dejando Hacer absolutamente nada Tío Eh ¿Hola? Ah vale 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 Lo he pillado Me cago en mi vida Venga Que se Vale Hostia Vale Vale Tío Vamos a ver Soy gilipollas Tío Las ansias vivas Soy gilipollas Tío Vale Eh Esto está abierto Por lo tanto Esto de aquí abajo También está abierto ¿No? Sí Vale Voy a pasar De las cintas Tío Ya está Me voy a complicar Creo que tiene que ser Por aquí Abajo Vale Vamos a ver Me voy a morir Fuertemente Lo tengo claro Vale Vale ¿Cómo entro yo En el otro lado Tío? ¿Cómo entro yo ¿Cómo entro yo En ese lado Tío? Estoy muerto Estoy muertísimo No sé cómo entro yo No sé cómo entro yo En ese lado Tío Estoy muerto No sé cómo entro yo En ese lado Tío Me tienes hoy un poco rayado Bueno gente Pues vamos a dejarlo por aquí En el próximo vídeo Ya traemos Lo que sería Terminando esta zona ¿Vale? Porque no encuentro la salida Y no quiero alargar mucho más el vídeo Así que bueno Si os está gustando Que le deis a like Que compartáis Y si no estoy suscrito Que os suscribáis Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós Adiós